Música 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 Estamos con este juego Que es de almas Pistolas Hace tiempo que no jugaba Juegos sobre almas Y ahora tenemos que jugar Pues Tenemos Atajo Música 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 Estos son Joggy O lo maten Con ketchup Música Ketchup Música Música ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Opa, ¿sabes? ¿Volemos estar ahí? ¿Dentro de B. Chicago? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¡Eyelo! ¡Uy, ah! ¡Uy, me morí! ¡Hala! ¡Oh, no! ¡La policía! ¡La policía ha coming! Hay una cual es una policía que está mal. Me voy de aquí porque acaban de hacer una masacre. Acabo de hacer una masacre por ahí, una pinche masacre. Ya lo maté y ahora vamos con el otro guato. Este ya se murió. Ya lo maté. Y va a estar el otro que tiene un pinche cuchillo patita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no vamos a ver vamos 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 ya ya la hice otra vez otra vez tachi dame tu tachi vamos vamos a estar a las otras ya mira que yo ya me gané dos porque me gané dos no 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 ya la hice y ¡Adiós! me ha ganado un plenio a ver cual tenemos despues otra oh ahora con escopetas y el Anuchi que bien me gusta Anuchi vamos a hacer una masacre otra vez ay hey oh me ha ganado la policia oh oh no ya otra vez viene la policia oh 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.